El Lugisa Guadalajara Básquet y el Bazu Baloncesto Azudense despedían la temporada el pasado sábado en un partido intrascendente, ya que los de Román Peinado llegaban a este partido sin opciones de alcanzar el playoff de arcenso y el Bazu llegaba al San José sin posibilidades de mantener la categoría ya descendidos. El Guadalajara Básquet mandó claramente en el primer cuarto 25-28, en el segundo 31-21 y en el cuarto 26-15 y aunque el tercero estuvo más igualado, también fue para los locales por 19-17. Estos parciales dejaron un marcador final de 101-61. A la finalización del encuentro tuvo lugar un sentido homenaje a Raúl Lázaro. El capitán morado anunciaba su retirada tras nueve temporadas en el club.